hola bienvenidos a todos a toda la familia guadalupana vamos a explicarles cómo crear una cuenta en gmail el único requisito para acceder a las aulas virtuales estimados alumnos es que todos ustedes tengan una cuenta en gmail correcto la mayoría de nosotros tenemos correos electrónicos en hotmail pero también hay otro tipo de correo electrónico que es el gmail vamos a suponer que no tenemos entonces cómo vamos a crear en este vídeo le vamos a explicar ese cómo bien vamos a entrar a un buscador puede ser google chrome puede ser internet explorer cualquiera en este caso bueno vamos a utilizar por ejemplo internet explorer hacemos clic ahí correcto está cargando la página bien y acá en esta parte cita vamos a colocar google www.google.com www.google.com correcto hago enter está cargando si está cargando la página bien está cargando la página correcto y como vemos ya cargó se va a ver esto de acá esto se va a ver de acuerdo entonces va a aparecer esta página google que todos hemos visto alguna vez la mayoría visto y hay dos formas de ingresar al gmail que se escribe gmail una es haciendo clic directamente acá y otra es escribiendo acá gmail de acuerdo bueno vamos a enseñarles las dos los dos métodos las dos formas a ver primero hacemos clic acá donde dice gmail bien está cargando bien está cargando ya está miren ve esta es la portada la imagen la primera presentación de gmail correcto entonces nosotros podemos ingresar de esa manera profesor y si quiero ingresar de la otra manera muy bien facilito acá vas a colocar gmail y le haces enter y voy a hacer clic va a aparecer esta ventana y voy a hacer clic acá donde dice gmail google si a la primera bien ya le hice clic está cargando y aparece la misma ventana anterior de acuerdo aparece exactamente la misma ventana entonces voy a hacer clic acá o acá es igual puedo ser acá o puedo ser acá está hago clic ahí de acuerdo hago clic ahí entonces al hacer clic ahí va a aparecer esta ventana crear tu cuenta de google ir a gmail o gmail verdad entonces me pide estos requisitos súper súper sencillos nombre apellido y etcétera voy a ir explicando paso por paso nombre un solo nombre se me ocurre rubén apellido se me ocurre garcía si usuario a ver vamos a crear un usuario se me ocurre usuario rubén nixuga si rubén nixuga 2020 de acuerdo es una es un tipo de usuario que acabamos de inventar luego me pide contraseña y confirmación si yo hago clic acá en este botoncito que parece un ojito con una barra si yo hago clic acá voy a poder ver lo que ingreso tanto en la contraseña como en la confirmación de acuerdo entonces imaginemos dice acá hay un requisito dice esta contraseña debe tener ocho o más caracteres con una combinación de letras números y símbolos correcto entonces a ver empezamos vamos a crear una contraseña si a ver imaginemos que coloco a ver coloco por ejemplo imaginemos que vamos a colocar a ver ahí está nuevamente acá ya está ahora sí volvemos colocamos acá por ejemplo ahí está una arroba una sola arroba colocamos por ejemplo corazón si de maria 2020 es un ejemplo repito debe tener letras números símbolos a ver vamos a ver si eso si se cumple tiene letras si acá están las letras tiene números si acá al final a ver vamos a ver tiene al final correcto acá está el 2 el 0 profesor dice acá símbolos el arroba es un símbolo verdad entonces explico en las tres condiciones debe tener ocho caracteres o más si tiene mucho más de ocho correcto entonces mi contraseña está ok bien imaginemos que este es mi contraseña creada entonces debo de copiarla confirmarla acá en este espacio entonces la puedo copiar y lo redacto igual correcto entonces si nosotros hacemos un pequeño resumen que podemos decir que tenemos usuario tenemos el nombre tenemos el apellido tenemos un usuario tenemos una contraseña y acá lo confirmo de acuerdo muy bien hago clic en siguiente hago clic acá en siguiente de acuerdo hago clic acá y si si clic en siguiente miren y me está cargando ya la cuenta la cuenta me está cargando y me aparece número de teléfono opcional opcional si quiere si quiero lo coloco y si quiero no lo coloco eso ya depende de ti si si yo deseo lo coloco y si no no ya esto también es opcional lo que sí me pide es esto obligatoriamente pide el día de nacimiento correcto entonces me pide el día de nacimiento de acuerdo vamos a poner que yo nací el 26 es un ejemplo nací el 26 de agosto se me ocurre del año 77 ya también tienes tú que elegir tu género correcto en este caso hombre de acuerdo y hago clic abajito donde dice siguiente muy bien hago clic en siguiente miren está cargando estos son condiciones que pone google privacidad y condiciones bueno lo leemos y deseamos claro que sí siempre podemos leer y en casita si deseamos lo leemos y hago clic acá en acepto listo ya está acepto y miren está cargando está procesando la información google está que que observa quienes somos está recapitulando toda la información que nosotros hemos tenido miren está cargando cargando gmail está cargando a veces puede demorar cuando es una cuenta nueva bien está cargando y miren queridos estudiantes ya cargó y se va a ver esta página se va a ver esta página si dice la pestaña principal está vacía la pestaña principal la de acá la de rojo está vacía y es obvio porque recién hemos creado una cuenta en gmail estamos de acuerdo muy bien entonces a ver acá inclusive me da una bienvenida aparece te damos la bienvenida entonces tú haces clic acá en siguiente de acuerdo clic en siguiente y simplemente elegir una vista de la predeterminada simplemente la acepto muy bien la aceptamos está cargando y ya está correcto entonces miren me aparece esta esta ventana de acceso a gmail estamos de acuerdo muy bien profesor y ya creé mi correo electrónico así es yo ya lo creé perfecto muy bien profesor que cosa hago vas a hacer lo siguiente quiero ingresar a mi plataforma virtual quiero ingresar al aula virtual que nuestro colegio ha creado que cosa voy a hacer voy a entrar acá en estos puntitos reitero quiero entrar ahora a mi plataforma mi aula virtual que mis profesores con mucho cariño han creado entonces que cosa hago hago clic acá en estos puntitos si a ver hacemos clic acá y va a aparecer va a aparecer esta ventanita correcto entonces profesor y donde voy miren bajas acá bajas y acá vas a encontrar la opción Classroom acá está Classroom y voy a hacer clic acá clic acá en Classroom donde está una pizarrita justamente con un señor o con una figurita de una persona mejor dicho clic ahí miren y ahí dice clic ahí y miren vamos a ver se está cargando acá miren se está cargando si se está cargando y observen estudiantes me va a aparecer esta ventana Google Classroom me da la bienvenida profesor David disculpe que cosa es Google Classroom Google Classroom es una plataforma virtual donde nosotros los profesores de las diferentes áreas matemática comunicación personal social religión educación física etcétera 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 te vamos a enviar contenidos a través del cual tú vas a poder aprender de manera divertida con videos actividades artículos vínculos tareitas etcétera 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 sí y tú desde casa vas a poder visualizarlo lo vas a poder leer con mucha paciencia y vas a poder aprender desde tu hogar sí con la ayuda obviamente de tus papás verdad los papás son un factor importantísimo en el aprendizaje del alumno verdad entonces profesor que más hago muy bien hago clic acá en continuar bien y listo ya está apareció la ventana de Google Classroom y vacía porque profesor vacía porque todavía yo no me he inscrito a ninguna clase estamos entonces profesor ya muy bien y ahora que hago quiero ingresar a la clase por ejemplo de matemáticas de mi profesora X que hago muy bien vas a hacer clic acá en este link que parece un signo de suma acá está y hay dos opciones unirse a la clase o crear una clase como yo soy alumno porque me estoy imaginando que yo soy un alumno hago clic acá unirse a la clase clic y dice unirse a la clase pídele a tu profesor el código de la clase y luego ingresalo aquí nosotros como institución tu tutor te está brindando códigos verdad cada curso tiene códigos matemáticas su código inglés su código personal social su código ese código tiene siete elementos es una combinación de números y letras entonces tú lo copias o lo pegas acá y con ese código vas a poder ingresar imaginemos que yo coloco este código si a ver vamos a imaginar que yo coloco pues este código vamos a suponer coloco este código acá está el código como ven tiene siete elementos si puede ser números puede ser letras uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ahí está y que hago me uno clic acá en unirte ya está unirte correcto bien está cargando la página y miren miren lo que va a salir automáticamente en este caso sale matemática primero b de primaria sí correcto entonces ya ingresé a la plataforma al aula virtual de matemática de primero b que mi docente con mucho cariño me ha preparado para mí entonces acá la profesora te está dando una bienvenida si una cosa importante que hay que decir es de que esta plataforma virtual llamada classroom trabaja generalmente trabaja si depende mucho del diseño que cada profesor haya hecho pero generalmente trabaja de abajo para arriba si entonces tú tienes que leer de abajo luego te pasas al de arriba y luego al de arriba si si de repente algún profesor lo ha hecho primero acá la bienvenida luego la actividad 1 luego la actividad 2 no hay ningún inconveniente si pero desde ya te digo que la primera actividad es que tú leas de abajo hacia arriba entonces la profesora en este caso la profesora blanca es un ejemplo hemos entrado a una página o un aula de una profesora y muy bien destacan la bienvenida si entonces luego subo y cómo hago para entrar facilito clic ahora cómo hago aquí a acá acogí acá y miren acá la profesora te está colocando una información sobre una tarea tú acá lees la indicación sí lee la indicación y en este caso la profesora está colocando vídeos ilustrativos para que puedan practicarla en casita ya que son niñitos pequeños de primero de primaria no qué bonito aprender con canciones, ¿sí? Y mucho más bonito si aprendemos al lado de mamá y de papá, ¿estamos? Profesor, muy bien, ya aprendí, ya practiqué con mi mamá dos, tres horas cantando, bailando, ¿cómo hago para ir nuevamente a la ventana original que usted me mostró? Bien, hago clic acá. ¿Acá? ¿Sí? Bien, miren, hago clic acá. Y nuevamente regresé a la ventana original, ¿correcto? Profesor, muy bien, ya leí mi bienvenida, ¿correcto? Profesor, ya he realizado esta actividad, ¿qué hago? Muy bien, hace lo mismo, subes, haces clic acá, y así, correctamente, vas explorando poquito a poquito, por ejemplo, acá la profesora ha dejado una tareita, ¿verdad? Excelente, ¿no? Para que tú desde tu casita vayas practicando con ayuda de tu mamá, de tu papá, reitero, y siguiendo las indicaciones que la maestra ha colocado acá, ¿correcto? Bien, cada profesor ha colocado su actividad, dependiendo su área, dependiendo la edad que tengas, ¿correcto? Entonces, eso lo hace cada profesor, tú tienes que estar muy atento, leyendo lo que cada profesor ha realizado en su aula virtual, puede ser de matemática, de comunicación, de inglés, de arte, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces, profesor, muy bien, ¿cómo vuelvo? ¿Bien? Haces clic acá, ¿de acuerdo? Haces clic acá, listo, para volver a mi aula original, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, profesor, y si quiero salir, ya quiero cerrar la ventana, fácil, hago clic acá, miren, clic acá, sí, lo cierro, ya está, muy bien, está cerrando, profesor, ¿y sabe qué? Quiero ingresar otra página, ah, muy bien, entonces, ¿qué hago? Bueno, nuevamente, haces clic acá, ¿sí? Vas a tu Google Classroom, acá, nuevamente, ¿sí? Está cargando, nuevamente acá, ¿de acuerdo? Miren, está cargando, está, está cargando nuevamente la página, quiero ingresar, ya no a matemática, quiero ingresar, por ejemplo, a inglés, me gusta inglés, quiero aprender otro idioma, ¿qué hago? Nuevamente, ingreso a Google Classroom, ¿de acuerdo? Y me debe salir el signo de suma, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? A ver, hacemos clic acá, unirse a la clase, correcto, hago clic acá, unirse a la clase, a ver, vamos a buscar otro código, por ejemplo, el código de comunicación, el código de comunicación, ¿bien? Lo ingreso acá, ¿bien? A ver, ahí está, tiene siete elementos, ¿sí? Y nuevamente me uno a la clase, a ver, vamos a hacer clic, Hacer clic, está insertándome, o insertándose a la clase, y ahí está, le aparece ahora, ya no a matemática, aparece comunicación, ¿estamos de acuerdo? Aparece el curso de comunicación, ¿se entendió? Muy bien, excelente, correcto, de esta manera, hemos aprendido a entrar al aula virtual, ¿estamos de acuerdo? Correcto, muy bien, entonces, profesor, lo cierro, lo cerramos, muy bien, ya está, lo cerramos, vamos a cerrar comunicación, ¿sí? Ya está, listo, profesor, muy bien, ahora, ¿qué hago? Siempre es bueno, siempre es bueno cerrar nuestros correos electrónicos, ¿sí? profesor, ¿cómo cierro mi correo electrónico? No quiero que me adienten solamente yo, y eso es muy bueno, ¿no? por cuestiones de seguridad, doy clic acá, donde dice cuenta de Google, clic acá, y dice salir, va a aparecer esta ventanita, acá está mi nombre, acá está mi correo electrónico en Gmail, y acá coloco salir, correcto, doy clic acá, ¿de acuerdo? y ya está, y de esta manera, estimados estudiantes, queridos papás, hemos aprendido aquí, a crear mi correo electrónico en Gmail, y a entrar a las aulas virtuales, ¿estamos de acuerdo? Finalmente, bueno, va a aparecer esta ventanita de Gmail, correcto, muy bien, eso es todo, gracias.